Es un gusto compartir con ustedes este programa. Hoy lo hemos titulado Experiencias de Transformación en la Educación Escolar. ¿Qué tema? ¿Qué tema? No solamente los profesores hoy día se les preocupan por la educación, sino también los padres y toda la sociedad nos estamos preocupando por la educación, que realmente nuestros hijos tengan una buena educación y que realmente ellos puedan seguir estudiando después y ser algún profesional más tarde. Y sin perder tiempo, queremos presentar a nuestros invitados. Vamos a comenzar aquí con Leander Zabatsky. Ya le digo el nombre, pero Leander, vos sos casado, tenés familia. Muy buenos días, queridos oyentes. Es un honor y privilegio estar aquí con ustedes. Y, bueno, yo me llamo Leandro Zabatsky. Sí, estoy casado con Natalia Belk. Gracias a Dios tenemos tres hijos muy preciosos. El mayor ya tiene cuatro años. El menor ya cumple cinco meses. Así que estamos muy agradecidos. Vivimos en una aldea cerca de Loma Plata. Tenemos una pequeña granja con animales. Así que eso es mi tiempo cuando no estoy en las escuelas. Así que disfruto de vivir, como muchos dicen, en un lugar tranquilo. Sí, es siempre uno relax. Un relax ahí después de un día agitado, uno puede descansar en el suelo. Aunque uno trabaje físicamente, pero la mente ahí se despeja. Así mismo. Bien, bienvenido Leander. Y vamos a seguir con la directora de un colegio. Ella nos va a explicar mejor. Nidia Frasqueri. ¿Usted es paraguaya o usted algún francés, italiana? Algo. Porque ese apellido no es tan paraguayo, me parece. Tiene algún descendiente por ahí, ¿no? Muy buenos días, querida audiencia. Es agradecida acá con la organización de ZP30. Yo soy la profesora Nidia Arminda Frasqueri. Y sí, dice que somos de descendiente italiano. Me parecía eso. Así mismo. Soy de la comunidad de San Miguel. La institución es la Escuela Básica 5884, en la cual también está trabajando acá el profe Leandro. Y vivo ahí. Soy luego de ahí, fui ex alumna de la institución, en la cual vuelvo, o sea que volví a mi hogar. Me siento agradable ahí en esa comunidad con la familia educativa. No soy casada, pero tengo cinco maravillosos hijos, tres de las que conviven conmigo, dos ya formaron también su familia. Qué bueno. Y ahí estamos. Qué bien. Para ubicar un poco a los oyentes, cuando hablamos, ahora vamos a hablar de San Miguel, el de Colonos, qué zona del Chaco es, porque muchos tenemos oyentes de hasta 200 kilómetros de acá y no tienen idea dónde es. Eso es sobre la ruta a Tranchaco, acá de Filadelfia, cuántos kilómetros más o menos? De Filadelfia estamos a 41 kilómetros más o menos. Sobre la ruta a Tranchaco, en el kilómetro 423, está la comunidad de San Miguel y muy cercana a nuestra está Villa Boquerón. Estamos en el distrito de Loma Plata. Bien, gracias profesora y bienvenida también, que realmente podamos disfrutar ese momento y que realmente los oyentes también puedan disfrutar este programa y donde puedan enterarse de, muchas veces enterarse de algo que no está conocido, ¿verdad? De repente en la zona es conocida, pero no tan lejos. El Araceli, caballero, bueno, ese apellido suena más paraguayo, pero puede ser también, no sé de dónde, pero Araceli, bienvenida. Y entiendo que en tu caso fuiste alumna de esta enseñanza que vamos a hablar un poco más tarde, alumna y ahora profesora, ¿verdad? Entonces tenemos ahí doble beneficio, o sea, ya sabes cómo lo percibiste aquella vez como alumna y también ahora, ¿verdad? Y bien, tal vez los oyentes nos preguntan ¿y cómo llegaron a eso? ¿Cómo tenemos contacto con estas instituciones? Hace tiempo la parte de la consejería estamos llevando charlas en esa zona, en esos colegios y por ahí hubo el contacto, ¿verdad? Hubo el contacto con CDP30, siempre hay dos equipos que salen aquí de la radio con charlas por todos lados, por los colegios, escuelas y también visitamos las estancias y todo eso Entonces, en este caso, yo tuve también el privilegio ya de llevar algunas charlas en esa zona y nos sentimos ya muy en casa en esas instituciones Bien, ya habíamos explicado al principio que el tema es experiencias de transformación en la educación escolar Leandro, explícanos un poco el trabajo de orientación que están realizando en esta institución ¿Cómo es ese trabajo? Ok, bueno, depende mucho de la escuela pero en esas dos escuelas donde estoy enseñando por el momento entramos en las aulas y tenemos un tiempo de una hora, una hora y diez minutos así que sería una clase de cátedra donde interactuamos con los alumnos así que sería como una clase normal enseñando, digamos, valores cristianos Entonces, sería como temas como familia, conflictos en la casa, bullying y otros temas más, ¿verdad? Que se trata más bien de esos valores, sí Qué bueno ¿Y cómo lo perciben los alumnos? Ellos, para ellos es algo ya normal seguramente esa clase, ¿verdad? No, muchas veces me dicen Bueno, no hemos tenido esos temas pero les llega normalmente bien depende un poco de la clase por ejemplo, el desafío es justo el de preparar bien el material llegar a una clase una clase puede llegar bien, otra clase ni atiende Así que, a veces, eso es un gran desafío que siempre me llega, ¿verdad? Y bueno, y no toda, o sea, cada programa que se hace de alguna manera comenzó tuvo ese inicio, ¿cómo esto empezó? Bueno, yo no fui parte del inicio ¿Hace cuántos años esto comenzó? Hace, en 2008, estuve investigando un poquito los protocolos que me habían enviado los que antes trabajaban y, como leí, más o menos en 2008 empezó la iniciativa de enseñar en la Escuela Héroes del Chaco y ellos vieron la necesidad como la comunidad habla hispana estaba creciendo en Loma Plata bastante entonces, del Colegio Loma Plata en conjunto, de la Killia West, la admisión empezaron un proyecto de entrar a los colegios enseñando valores cristianos en las escuelas entonces, ahí se empezó junto con el profesor Alfred Friesen aquella vez y después agarraron otros que seguramente los compañeros ya conocen Sandor Dirksen y también Alfred Claussen los que siguieron cuando ellos dejaron yo seguía y eso creo que es lo único que quedó todavía que está perseverando todavía así mismo y cuando hablas de ellos comenzaron ¿quiénes son ellos? o sea, ¿fueron iglesias? ¿fueron...? ¿qué institución empujó eso? vamos a decir ¿son las iglesias de Loma Plata? más... puede ser las iglesias pero más bien también como entendí o como leí eran del colegio de Loma Plata junto con la admisión cual les fue apoyar aquella vez por las iglesias de Loma Plata y también entiendo también que es la escuela bíblica está detrás de eso también o sea que no eso fue un cambio cuando la admisión fue cancelada en el 2018 o 2019 entonces ahí entró la escuela bíblica de Loma Plata que bueno entonces es un programa que va una vez por semana ¿verdad? así mismo normalmente una vez a la semana junto con mis compañeros mis compañeros estamos entre tres está Rafael Román Josías Castillo y yo los cuales enseñamos más bien Josías perdón Rafael Román él enseña todo lo básico primero y segundo ciclo yo enseño el tercer ciclo y Josías enseña el nivel medio que bueno y vamos a ir preguntando un poco la profesora la directora Nidia Nidia si es 2008 entonces ¿cuántos años son? José más a ver 2008 16 años 16 años muchísimo más wow eso es algo interesante que porque de repente comenzar algo no es difícil pero permanecer y que esto permanezca y que esto sigue y tenga su trayectoria eso es algo algo interesante porque muchas veces se comienza algo y después opa ¿verdad? pero si esto sigue tiene seguramente su historia porque porque está siguiendo y antes que seguimos con Nidia como lo que me olvidé decir si alguien de repente respecto a ese programa quiere escribir algo hoy ahora mismo puede mandar sus mensajes ya lo di el número 0974 777 7707 así que oyente usted tal vez sobre la zona o o tienes una institución a tu cargo o de otra parte te gustaría también tener algo así entonces con mucho gusto vamos a recibir tus mensajes profesora Nidia entonces usted entiendo que desde el principio estuviste cuando comenzó estuviste ya en esa institución ahora como directora ¿y cómo lo percibes cuando piensas en tus alumnos en todo lo que se hizo en ese tiempo ¿cómo está percibiendo eso? bueno voy a dar una breve reseña así como dijiste fue hace mucho tiempo en ese en ese momento fue con bajo la dirección del profe Marcial Ramírez así como estaba indicando el profesor era con el profe Alfred Gispre Keller Classen Alfred Classen perdón fue el que continuó en la institución esto este programa se llevó a cabo al menos con la escolar básica tenían o sea que se tiene en las horas que corresponde al desarrollo personal y social y con el tercer ciclo en las horas que corresponden a proyecto comunitario le damos ese espacio de una hora cátedra reloj para que los profes puedan interactuar con los alumnos y así como indicó el profesor hablar exclusivamente sobre los valores y es algo buenísimo que se llevó hace tiempo en ese en ese momento en esos años yo estuve en aula todavía en el preescolar y segundo grado después hace en el 2018 accedí por concurso a la dirección cuando el profe Marcial y su señora la profe Celina habían dejado ya la institución y seguimos con eso porque veo que es algo interesante importante para nuestros chicos para la familia misma yo sé que muchos padres están de acuerdo con esto y agradecen por más que no todos lo hayan dicho verdad yo sé que demuestran de que es algo que a los niños mismos le ves y están conformes y agradecidos con la presencia de los profes y en los programas en los proyectos que ellos también tienen que gracias al profe Leandro hace dos años que hemos iniciado este proyecto de charlas educativas gracias también a la consejería de ZP30 que nos dijo el sí y estamos continuando con eso porque vemos esa necesidad de los jóvenes en estos tiempos tan difíciles donde aparecen para ellos muchas ya digamos desafíos mismos y no saben cómo enfrentarlos hablo exclusivamente de la tecnología ahora mismo que está muy muy candente el tema de drogadicciones y cuando no se le da ese tiempo y a la familia también no se les ayuda a encaminarlo se ve difícil la tarea y de repente la familia en muchos casos es disfuncional también o de repente el papá está fuera de trabajo y no saben lo que su hijo hace y lo que está pasando también exactamente eso es lo que más hay y preocupa preocupa bastante preocupa porque nosotros estamos constantemente en escuelas y colegios y realmente muchas veces después de las charlas salen temas con los alumnos lo que realmente les preocupa y muchas veces escuchamos esta expresión nunca lo conté a nadie entonces de repente agarran confianza y ahí pueden salir por algo lo que le le está apretando algo entonces qué bueno entonces es una una experiencia hermosa y que tiene sus efectos ser unos alumnos Araceli y en tu caso entiendo que como habíamos hablado ya habías recibido como alumna estas enseñanzas y así son 16 años y ahora estás como secretaria ahí y cómo lo percibiste como alumna es un privilegio tener una alumna ex alumna en este caso en el colegio primeros colonos yo fui alumna y el profesor Leandro fue mi maestro mi profesor de orientación se le llama esa materia que nosotros tenemos teníamos y que se sigue teniendo y realmente uno como adolescente en ese momento ve ciertas dificultades ciertos problemas que parece que son muy grandes en ese momento pero que con contención con orientación con sensibilización que es lo que hace el profesor ¿verdad? uno se siente contenido y ve esa como se diría esa ayuda que tal vez en ese momento se necesita el adolescente necesita y eso es lo que uno percibe como alumno ¿verdad? se siente contenido se siente ayudado en ciertos problemas y en ciertos casos ¿verdad? que pueden presentarse o pueden ser propios de en ese momento de adolescente de joven ¿verdad? sí porque el adolescente justamente en su su adolescencia toma decisiones para toda su vida ¿verdad? por supuesto y muchas veces lo que me doy cuenta pensaron o sea el alumno de repente piensa bueno yo tengo un vicio en las redes que nadie sabe solamente yo sé y de repente escucha esas charlas y se da cuenta ah ese no es para mí no es mucha gente lo tienen otros lo tienen y ese le abre también para que el de repente pueda compartir y ver cómo salir de eso ¿verdad? sí que no se sienta solamente ah yo nomás tengo ese problema sino que hay varios que tienen también el mismo problema que yo y que hay soluciones para ese tipo de algún tipo de problema que pueda estar teniendo entonces es muy importante es un trabajo creo arduo de varios años que se se está llevando hace 16 años y es un trabajo constante además que todos los docentes también acompañan y afianzan esos valores que el profesor Leandro está llevando ¿verdad? a nuestras instituciones que es fundamental hoy en día que como usted estaba diciendo hay muchas familias disfuncionales muchos hijos que tal vez en casa no tengan ese apoyo ese guía ¿verdad? de parte de los padres entonces en las instituciones encuentran un ejemplo a seguir principios y valores en los cuales ellos afianzarse y tener como 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 se diría como algo a seguir ¿verdad? como una guía donde yo acá puedo irme y un propósito como tener un propósito un camino a seguir ¿verdad? que tal vez hoy en día los jóvenes se encuentren un poco perdidos eso justamente estuvimos hablando con el profesor Josías Castillo él también va los días jueves por la tarde y yo le estaba diciendo ¿qué le pasa hoy en día a los jóvenes ¿verdad? y yo le digo parece que este es el problema y le muestro el celular ¿verdad? y él me dice sí es que los jóvenes hoy en día están inmersos en un mundo virtual ¿verdad? y después salen al mundo real y no saben cómo gestionar sus emociones gestionar las frustraciones y entonces eso lleva muchas veces a que los jóvenes se sientan de por ahí un poco depresivos ¿verdad? y vacíos vacíos exactamente y casi los jóvenes ya no quieren verse ya no quieren hablar todo es esto el celular ¿verdad? todo es virtual ya nada es de cara a cara o de persona a persona ¿verdad? entonces eso es un poco ¿verdad? el desafío que tienen hoy en día los docentes ¿verdad? que también los niños como se pasan mucho tiempo en el celular y en videojuegos en redes sociales van al colegio y se topan con la realidad de que hay un mundo aparte de eso ¿verdad? de que es el celular y parece que se sienten sobreestimulados ellos y van muy con mucha energía ¿verdad? van y hablan muchos con sus compañeros y tal vez para prestar atención al docente tiene que primero calmarle ¿verdad? hacer todo un proceso a través de adaptación de lo que es el mundo real para que ellos puedan recibir ¿verdad? el aprendizaje que se va a impartir en ese día ¿verdad? entonces para los docentes es un desafío muy grande hoy en día a los jóvenes la generación de cristal como dijo el profesor Josías ¿verdad? que cualquier cosa ya les afecta demasiado entonces es un desafío grande para los docentes hoy en día y sí porque este es realmente muchas hablas de la generación cristal porque también se mueve mucho en las redes eso de que no hay que ofender somos todos iguales que no hay que ofender al otro todo eso ¿verdad? pero ese contacto personal que tienen que es un mundo real muchas veces ya es poco para los jóvenes ellos están en las redes y por eso esas charlas cuando se toma esas clases de orientación de hecho le va a ser una gran ayuda por supuesto bien estamos avanzando con nuestro tiempo y para explicación a los oyentes hace rato un micrófono falla y esa es tecnología siempre se apagó un micrófono así por ahí no escucharon una parte pero se volvió a hablar de esa parte y pedimos disculpas correspondientes bien Ruth ¿podemos ir a una canción? entonces seguimos después seguimos con el tema de transformación de educación en la educación escolar oyentes si usted recién se está conectando con nosotros tal vez a través de la radio de Facebook estamos en Facebook Live y estamos también en Instagram nos vas a encontrar siempre sobre bajo la consejería de ZP30 está el número también de si usted necesita algún turn en la consejería necesitas conectarte con nosotros estamos con el número 0984 777 7707 también ahora en el programa puedes enviar mensajes si quieres enviar y de repente ahí al final tenemos un tiempito para leer también los mensajes y hoy estamos con varios invitados habíamos estado con tres invitados al principio se añadió otra vamos a presentarle enseguida y también hicimos un pequeño cambio aquí realmente medio lejos nos sentimos pero me escuchan verdad ok me escuchan entonces por el tema de tecnología siempre trae la tecnología bien estamos acá con la profesora Nidia con la profesora Araceli pero ahora también viene la profesora Marta Marta bienvenida también por lo que veo tiene un cabello como yo medio blanquito así que debe tener bastante experiencia ya en la educación tal vez a punto de jubilarse vamos a ver después de eso Marta podrías presentarte un poco tu vida vamos a decir tu familia cuánto tiempo ya trabajas en qué colegio muy buenos días a la audiencia ZP30 yo soy Marta Silguero de Díaz estoy casada hace 25 años tengo tres hijos varones todos grandes ya qué bueno eso escuchar Marta eso de hace 25 años casada que los jóvenes lo escuchan que vale la pena casarse exactamente justamente la vez pasada tuvimos una charla sobre el noviazgo y todos querían saber mi historia querían que les cuente cómo era qué hacía que todo todo y si realmente justamente yo acá con la directora Nidia Frascheri de hace más o menos tres años ya creo que estamos trabajando con las charlas solemos hacer un proyecto conjuntamente con el profe Leandro y justamente en una esbo yo contacté con ZP30 me fui al stand y ellos me o sea que les pregunté así me dijeron que ellos hacen charlas y por ahí vine a hablar con la directora y me dijo sí vamos a hacer y desde hace tres años más o menos hacemos aparte de las orientaciones que están haciendo los profes estamos haciendo charlas mensuales pero esta misma hora ¿verdad? esta misma hora que se usa para eso ¿cómo? es la misma hora de orientación y ahí hacemos ya horas extras también porque ocupamos más horas ¿verdad? por lo menos 40 y 40 minutos de pero los jóvenes necesitan eso o sea nosotros observamos que ellos así como dijo la compañera Araceli también necesitan contención les falta esa orientación familiar que parece tan ¿cómo es? no tienen eso en su casa entonces realmente nosotros sentimos esa ausencia en ellos por eso queremos por eso hacemos las charlas y es por nosotros ahora queremos cada 15 si es posible ¿verdad? wow pero hay que hay que planificar únicamente para poder hacer posible eso pero realmente ellos necesitan esa formación transversal en todos los aspectos en todos los aspectos luego y así como lo que más nos preocupa a nosotros justamente es la drogadicción que avasalla en estos momentos ¿verdad? a los jóvenes y los chicos tan sensibles y débiles a eso ¿verdad? así como no le falta orientación entonces fácilmente caen en la tentación de las drogas si habíamos comentado justamente eso que el internet la tecnología les deja vacío un vacío y lo quieren llenar con algo ¿verdad? sí y solamente también hay que acercarse a Dios ¿verdad? yo también soy ministra una ministra católica que trabajo también con los jóvenes en la iglesia y siempre fue eso mi preocupación que que sin Dios es difícil contenerle a los jóvenes justamente está el vacío ese que no se puede llenar sin Dios y y bueno estamos en eso trabajando yo estoy en la escuela San Miguel hace ya 20 años trabajando y estoy cerca de la jubilación estoy en espera que bueno pero las profes dijo que no se jubile todavía porque te quieren más todavía en esa institución que bueno Marta realmente es un es una bendición hablar de eso así de esa forma porque muchos padres como habíamos dicho o sea hogares son disfuncionales los chicos no reciben mucha orientación en sus casas y entonces cuando se habla de repente de esos temas ellos se abren y ellos pueden ver que no están solos con su a veces un vicio de la tecnología a veces un vicio de la droga que ellos necesitan hablar con alguien no saben no saben hablar con quien entonces en este caso ellos también se abren como como percibes Marta cuando hablas de esos 16 años ¿hay algún testimonio que escuchaste de algún chico ahí o ¿cómo lo perciben los chicos? y yo yo le suelo hablar mucho especialmente que ellos se tienen que querer y de porque la dignidad lo que es el problema justamente eso apareció mucho después de la charla del noviazgo que tuvimos que les encantó porque les afecta directamente porque todos más que uno va a tener a alguien que le gusta o que tiene su noviecito no sé entonces ellos me preguntaron muchas cosas sobre eso y si también cuando se habló del noviazgo yo estuve también en esa charla también tener en claro que es entre hombre y mujer porque hoy día es toda una perversidad sexual lo que está promocionando cierta gente y que Dios nos creó hombre y mujer y eso es otro tema sí es un tema muy profundo eso pero los jóvenes necesitan escuchar de frente eso para que se orienten y vamos a ir a la siguiente pregunta ahí voy a preguntar a la profesora Nidia que es la directora Nidia ¿hay algunas reacciones de los padres de vez en cuando los padres reaccionan hablan algo de eso ¿se dan cuenta que hay esas charlas y que hay esas clases orientación? reacción reacción mala no pero sí en algunos casos tenemos jóvenes tanto varones y mujeres que han cambiado han cambiado un poco de carácter los padres se dan cuenta y se acercan por lo menos a contarte y agradecer ¿verdad? pero tenemos algunos que con el transcurso del año no hemos logrado todavía porque se ve mucho esa necesidad de afecto que le falta en el hogar el acompañamiento el hablar constantemente el de no cansarse de decir las cosas de ser continuos en las acciones y yo creo que esa falencia es lo que falta un poquito y falla un poquito en que el joven o la 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 juventud desde ahora no pueden mejorar en comportamiento más se ve allá en comportamiento es lo que trabajamos a través de esos talleres y queremos deseamos que ellos mejoren vean que que es lo que está mal cuál es lo bueno que deben hacer y de esa forma también que ellos puedan ser estudiantes buenos y capaces de de transformar su vida y de mejorar constantemente y de ser un ejemplo también para la sociedad porque si con esta falta de acompañamiento de los padres es muy difícil que el joven pueda llegar a ser un un profesional y pueda destacarse en la vida o ser alguien bueno para su comunidad se ve mucho eso y es preocupante es preocupante la carencia afectiva de la familia así como estábamos hablando tanto de disfuncionalidad yo digo que muchas veces la familia no se propone tal vez porque si la familia se propone por más que mamá o papá esté solo y se preocupa por el hijo yo creo que deben de proponerse porque si no se proponen no van a poder hacer nada no porque está solo también tiene que dejar de lado a la familia yo también estoy sola pero yo constantemente yo le inculco le hablo no me canso de decirle a mis chicos como deben ser que ellos tienen que formarse que yo ya estoy en donde donde debo estar que sin embargo a ellos le hace falta que esto es bueno cual es malo yo creo que eso falta en nuestras familias por más que sea disfuncionales si no puede la mamá o el papá puede buscar ayuda hay muchos asesoramientos inclusive con ustedes vimos eso verdad que a través de esta consejería se pueden lograr muchas cosas si también lo que habíamos visto la vez pasada por ejemplo el tema del propósito que quiero ser mi vida verdad plantearlo un poco a los chicos que no vivan nomás para vivir sino que hay un futuro verdad que hay algún día voy a ser grande que quiero ser en mi vida ese es un tema que realmente necesita mucho a los chicos escuchar eso y reflexionar sobre eso profesora Arcel Arcel dice si nosotros hablamos de experiencias personales a ti te tocó ser alumna o tal vez has escuchado no sé si hay alguna experiencia personal tuya donde puedes decir bueno a mí tal charla me ayudó esas charlas me ayudaron en tal área no sé si te acuerdas de alguna experiencia bueno yo recuerdo una vez cuando trajeron una charla acerca del aborto y impactó mucho en 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 mis compañeras porque tal vez ellos estuvieron en esa situación no puedo decir que no puedo afirmar verdad pero es les afectó mucho eso yo percibí y realmente se sintieron un poco como se diría afectadas si en ese sentido porque es chocante es un tema muy vidrioso y que sigue presente hoy en día y en ese momento fue más impactante para ellas y para mí pero me recuerdo que llevaron ese librito que estuvieron repartiendo la vez pasada también que se titula decisiones y en ese está todos los temas noviazgo todas esas cosas y fue muy muy bueno recibir esa esa charla sobre eso y de sensibilizarles también a las niñas en este caso porque fue una charla para las niñas de que eso es realmente malo en que en ningún sentido verdad se puede justificar eso pero que hoy en día hay países como nuestro país vecino argentina verdad que con este tema de del aborto están promocionando muy fuertemente verdad ese tema entonces sería bueno también que hoy en día también puedan llevar esa charla a las instituciones sobre ese tema y puedan sensibilizar en ese sentido a las estudiantes verdad que eso no es bueno verdad en ningún sentido que en la ley está estipulado que el derecho a la vida desde la concepción se debe de garantizar y eso debe de hoy en día promocionarse la vida antes que la muerte verdad eso yo creo que es un tema muy muy importante hoy en día y que sigue muy presente en nuestra sociedad verdad entonces eso fue una de las charlas que nos impactó realmente porque inclusive pusieron un un video verdad y todos terminaron ahí llorando verdad y viendo lo que realmente es ese acto verdad entonces eso fue un poco una experiencia que me quedó así siempre marcado verdad que se había llevado una de esas charlas entonces eso sería si a mí me tocó muchos años llevar ese tema del aborto en los colegios y también tuvimos un video muy fuerte de eso sí porque muchas veces las chicas no saben quieren deshacerse de su problema porque se embarazaron y tal vez ni mamá lo sabe ni papá lo sabe o ni el novio lo sabe o el padre de la criatura entonces lo que quieren hacer el aborto no hablan del aborto sino hacen hablan de interrupción del embarazo cosas así para quien suavizar pero las emociones de la mujer solamente una mujer puede saber cómo son sus emociones cuando se le mata un ser vivo en su vientre verdad entonces esas charlas que se llevan entonces sí o sí qué bueno que eso tuvo un impacto que realmente no sé si hay de las otras alguien tiene alguna experiencia que quiera compartir Marta o media yo en el colegio también tuvimos así más o menos imagínate en mi época ya que tengo un poquito de pelo blanco te afectó eso también tuvimos el video así de impactante del aborto y justamente como es se queda marcado se queda marcado yo hasta ahora no me olvido justamente le comenté a la directora la vez pasada eso hace falta hacer eso para que ellos sepan la realidad porque es una realidad no es una mentira eso eso es así verdad y eso ellos necesitan conocer igual que la drogadicción también mostrar qué le pasa a una persona que se droga sí mostrar qué destruye él qué destruye todo su ambiente él mismo todo y eso es como un choque que tenemos que hacer o sea que hace falta eso así como justamente estaban diciendo que ellos viven un mundo virtual actualmente y tenemos que bajarle a la realidad esa es la realidad si vos haces esto esto es tu realidad así o sea que de esa forma pero de que siempre hay una esperanza de cambiar de mejorar y de seguir por un mejor camino ya profesora Nidia cuando hablamos de desafíos yo sé que ustedes los adultos los profesores siempre están pensando proyectando qué hay de acá a cinco años a diez años cuáles son desafíos en esa área qué están pensando piensan seguir este programa cómo están pensando qué podrían mejorar incluso darle más todavía material incluso habíamos fuera del micrófono hablando a los padres por ejemplo justamente eso continuar con esto porque vemos que es importante y les ayuda a orientar en cuanto a su orientación pensamos justamente en realizar también talleres para padres porque ahí radica todo por eso sería importantísimo y con las profes por eso hace rato hablamos de la jubilación de la profe Marta el de continuar con ella porque ella es siempre la que presenta estos proyectos es la que me ayuda más bien a nos da hincapié a continuar también y de aquí a más tiempo va a ser mucho más difícil y sería buenísimo continuar con esto tener el apoyo también de ustedes de la consejería de seguir con nuestras charlas buscar presentarlo de diferentes perspectivas y de esa forma también llegar a los padres y si no vamos a permitir que se jubile Marta vamos a dejarlo un poquito más vamos a dejarle más todavía pero después las que no tienen tanto cabello blanco tienen que involucrarse en el lugar de Marta porque Marta va a dejar un lugar para alguien bien que bueno y si hablamos de de repente acá hablamos de dos instituciones yo sé que hay esas charlas en más instituciones ahora si permanente si por tanto tiempo yo no lo conozco verdad pero puede ser que haya seguramente en algunas partes haya eso si hablamos de otras instituciones que ustedes conocen ustedes recomendarían que también hagan algo así en su escuela su colegio claro que sí yo recomendaría la institución que está creciendo bastante también en matrícula la escuela héroes en la cual también los profes de orientación están dando ahí su aporte su granito de arena si estuve en hasta el Chaco también estuve hay más de mil alumnos tienen en la parte hasta el tercer siglo después está el colegio y realmente y hablando un poco de eso la vez pasada me pregunté ustedes son de séptimo para arriba ahora en su mismo patio vamos a decirlo por lo menos hay en Colonos entiendo que hay primaria también no sé si hay en San Miguel pero sí en San Miguel tenemos desde el jardín hasta el el tercer año de la media de repente la enseñanza sería algo diferente con ellos pero pero sí cuando más chicos mejor empezar ya con varios temas hoy día la gente los chicos se maduran muy pronto entonces muchos temas por ejemplo sexto grado ya quinto grado sexto grado ya están mucho más avanzado que pensamos sí solemos tener charlas de acuerdo de acuerdo a la edad de ellos pero con con la gente de la CODENI tuvimos con el profe Rafael él es el que está en la parte de la escolar básica el primer y segundo ciclo así con proyecciones videítos para ellos solemos tener y él si hay otras instituciones más conocidas es recomendable que ellos hagan claro que sí no sé si en la escuela Urundel en la escuela Urundel se va también el profe Rafael la escuela Urundel es la institución anexa la escuela San Miguel se habilitó por aula extensiva ahí tenemos 38 alumnos están del primer al sexto grado se enseña plurigrado y está con dos docentes ahí también se va el profe Rafael a hacer su su desarrollo también en orientación qué bueno qué bueno bueno antes de ir a una canción quisiera dar una vez más la palabra Marta porque Marta no va a estar en el siguiente bloque entonces Marta tienes algo que añadir algo que quieres recomendar algo alguna experiencia más y realmente tenemos que apoyarla a los jóvenes nosotros que ya tenemos la experiencia y que sabemos qué significa vivir verdad porque ellos están recién en los inicios y necesita tener las herramientas necesarias para que ellos puedan también tener una vida buena y entonces necesita esas herramientas que justamente le queremos dar a través de las charlas y conocer lo que es la vida en los distintos ámbitos en el ámbito del amor en el ámbito de los valores en el ámbito de las drogas qué significa hacer droga tener o sea consumir droga en tu vida qué hacen vos qué hacen tu familia el alcoholismo el tabaquismo todo eso verdad y necesitamos continuar con eso yo pienso que es luego nuestra responsabilidad como adultos darle esas herramientas a ellos para que puedan mejorar su vida que bueno gracias Marta por participar en ese bloque y qué les parece Ruth si pasamos a una canción después nos volvemos para la recta final como pronostican tiempos malos nosotros pronosticamos tiempos buenos o sea algo positivo por eso estamos en este tema transformación en la educación escolar si te comunicas te recién querido oyente entonces estamos con algunas profesoras de las instituciones de San Miguel y Colonos son instituciones cercanas nuestras donde también la consejería es últimamente o sea los últimos años ha participado con charlas y hay un programa que en la representación de Leandro Zabatsky estaban constantemente cada semana ahí con una materia orientación donde orientan a los alumnos y estamos compartiendo eso y la canción me gustó mucho esa última canción decía gracias y misericordia todos dependemos de esa gracia de esa misericordia de Dios y especialmente cuando nos toca trabajar con niños con adolescentes y es un privilegio también trabajar con ellos darles orientación darles orientación a ellos para que ellos el día de mañana puedan tener su vida desarrollar su vida y decir algún día estuve en esa institución recibí orientación y siempre hay testimonios de eso de que chicos recibieron algo en algún momento dado como hemos compartido recién en cuanto al aborto que muchos no sabían que eso era tan cruel que era tan fuerte y también que en muchos países en muchos países se legaliza se legaliza el aborto pero en el vientre de la madre lo que ocurre ahí eso siente cada madre entonces esto es algo lo que Dios no autoriza no promueve sino Dios dice que eso es matar y entonces hay que ser bien cruel también con eso con los alumnos bien fuerte decirle eso es lo que pasa en tu vientre cuando se hace un aborto no es una interrupción del embarazo como muchos lo quieren tildar y son uno de los temas hablamos de la drogadicción todo lo que respecta a vicios y queremos seguir dando las palabras a nuestros invitados en este caso queremos compartir también algo con el profesor Leandro Leandro habíamos hablado con algo con las profesoras el tema de experiencias personales me imagino que has tenido de tu parte también las experiencias personales que te tocó a vos bueno para mí cada escuela es único diferente y por eso las experiencias son diversas lo que a mí más me satisface es que cuando los alumnos que son egresados me vienen junto a mí y me saludan hola profe y de lejos ya me saludan ¿verdad? y eso siempre es algo muy muy lindo ver como esos chicos bueno ya son adultos ¿no? inclusive algunos ya hace 10 años atrás vienen juntos ya terminaron la universidad y puedo llegar a Lomoplata a Filadelfia a veces hasta Newland encuentro ex alumnos así que son muy buenas experiencias en ese sentido ¿verdad? pero también experiencias como alumnos han cambiado me acuerdo muy bien hace un tiempo atrás estuve en un accidente de moto llegué a una estación de servicio y estaba caminando medio arengo y vi un ex alumno ahí y le saludé y empezamos a hablar junto estaba parado con un otro señor y de repente bueno el alumno me pregunta ¿qué te pasó profe? y antes que podía contestar el señor al lado hizo un chiste grosero y enseguida mi ex alumno dijo no, no eso no hace mi profe ya le conozco bien y eso me impactó porque quizás nunca hablé sobre esos temas nunca quizás hice chistes pero de esa manera pero el alumno me conocía sabía que yo estaba casado con una esposa así que así que me impactó con el estilo de vida que llevé junto a los alumnos sabían no, ese profe es buen profe y eso me no sé me fue muy impactado también me impacté en el 2018 junto con la directora Nidia hicimos un proyecto de consejería con los alumnos me acuerdo muy bien aquella vez la profe me trajo a los alumnos una vez a la semana fui una mañana y tuve el tiempo de compartir con los alumnos fue un tiempo muy muy bueno para mí aprendí mucho de los alumnos realmente conocí el mundo de los chicos y me acuerdo muy bien un alumno pregunté después a la profe había resultado y ella me contó sorprendido que un alumno que hasta el primer semestre tuvo casi todo uno así que realmente estaba mal sus clases y no atendía la clase bueno fue mi alumno también conocí y ese momento de compartir con él tuvo una hora parece que le cambió completamente después pregunté a la directora cómo le fue al final del año y tuvo se mejoró en 80% de sus notas así que pasó casi bueno tuvo que hacer uno o dos exámenes recuperatorios pero se mejoró en 80% y eso me llamó la atención verdad así que gracias a Dios hubo cambios en esos alumnos también otro ejemplo por ejemplo hace poco la profe Luz me escribió un mensaje diciendo un alumno viene junto a mí y me dijo que las palabras que había dicho al joven cuando aquella vez en 2016 o 17 le cambió el rumbo de su vida fue un chico como como él mismo describía después hablé con él sin sentido no sabía para qué vivir y las palabras de ánimo que había dado yo no me acuerdo pero le impactó tanto que hoy en día tiene una profesión canta estudia así que es un chico que realmente cambió una vida para el bien ¿verdad? Qué bueno qué buenas experiencias y ahí lo que se ve el beneficio del trabajo ¿verdad? y habíamos hablado un poco con las profes por las reacciones de los padres tal vez alguna profe que era añadir después algo vos tenés alguna reacción con los padres tenés contacto también con los padres o no? Sí generalmente los padres lo toman muy bien por lo menos lo que me dicen ¿verdad? porque también paso por las comunidades ahí comparto con los padres son experiencias únicas muchos padres me vienen y me dicen gracias profe vos sos profesor de mis alumnos y digamos de sus hijos y eso me impacta pero también tuvo otra experiencia no tan agradable en los comienzos un padre no me conocía entré en la ola y él sacaba a su hijo e hija ¿verdad? de la clase así que esas experiencias tuve también y pero con el tiempo empecé conociendo al padre se cambió ¿verdad? y hubo la confianza hubo se dio cuenta que bueno quizás hubo una confusión no sé pero se aclaró ¿verdad? así que me di cuenta con el tiempo se cambia los padres cambian en ese sentido ese señor ese papá se cambió ¿verdad? y hoy en día hasta el día de hoy tengo contacto con ese señor así que muy buen señor muy me gusta compartir con él en ese sentido que bueno y eso es lo que me agrada mucho porque cuando hablamos de enseñar valores eso no tiene religión eso no tiene raza es simplemente son valores bíblicos y muchas veces esas reacciones también vienen porque no porque es otra religión y eso pero eso no se habla acá no se trata tampoco de eso no se trata de cambiar a nadie de otra religión sino se trata simplemente de enseñar valores que el Padre Celestial nos ha dejado en su palabra ¿verdad? entonces y eso no tiene límites ¿verdad? eso es para para cada uno de nosotros entonces esas reacciones no sé si Araceli ¿vos tenés algunas reacciones así de los padres? realmente en el colegio primeros colonos los ha pedido de los padres mismos ellos piden que se traigan charlas para los adolescentes les gusta mucho lo perciben muy bien realmente reacciones negativas así como había dicho la directora Nidia nunca hubo por lo menos en la institución que nosotros tengamos conocimiento ¿verdad? siempre son reacciones positivas y además nos piden más también que traigamos ese tipo de charlas para poder darle a los jóvenes y seguir con ese trabajo constante ¿verdad? es un trabajo constante realmente de varios años que que se ve reflejado en los resultados así como estaba diciendo el profesor Leandro es un trabajo que realmente impacta en los jóvenes y tiene el resultado positivo que que se espera ¿verdad? con eso entonces en el colegio estamos muy con mis compañeros de trabajo siempre decimos que es muy fundamental y muy importante el área de orientación y nosotros acompañamos también eso todo ese trabajo que está haciendo el profesor Leandro afianzamos todo eso para que pueda seguir en el buen camino los jóvenes y puedan ser útiles como yo le digo a ellos cuando me toca la oportunidad útiles para sí mismos para su familia y para la sociedad qué bueno escuchar eso Nidia y como estaba contando el profe Leandro de aquella historia de ser ex alumno es Adrián estaba me acuerdo bien que él estaba en el octavo grado yo inicié recién vamos a decir en mi mi trabajo como directora entonces vi esa necesidad de que faltaba algo un empujoncito en algunos porque no sé eran reacios algunos medio negativos agresivos contestaban mal se cerraban a sus profes entonces dije yo tengo que preparar un proyecto le dije al profe Leandro profe podemos trabajar con este proyecto hacer consejerías con ellos y que vos me ayudes le digo le pido en un momento dame un tiempito y yo te llevo a estos chicos que le hace falta esto entonces él me dijo sí y fue justamente uno de esos chicos en el cual él le tenía como como alumno que se iba a consultar con él verdad en la parte de consejería que vino se acercó a la institución agradeciendo verdad y contando en guaraní decía te acordás directora que yo era así y después de eso yo ahora entendí todo y me doy cuenta y veo que sí es necesario formarse y yo ahora voy a estudiar nos dijo estoy siguiendo tal carrera dejé mi colegio un tiempo pero retomé terminé y ahora voy a estudiar una carrera nos dijo y eso son algo que te reconforta cuando te lleguen así esas cosas te reconforta te dan ánimo al menos en lo educativo ahora es muy cansador es más pesado el ambiente tanto el ambiente de la comunidad misma el ambiente educativo familiar todo eso conlleva a que muchas veces al docente ya le es pesado todo cómo estás recibiendo a esos chicos porque no realmente la escuela no tiene la culpa lo digo yo siempre en las reuniones de padres la primera educación debe de venir de casa pero muchas veces también esa palabra te da un choque otra vez porque ves que en casa no se hace y entonces por lo menos en esas cuatro horas nosotros tenemos que hacer la diferencia de atenderle a esos chicos de escucharle y de no cansarnos de hablar con ellos de hablar de decir constantemente la continuidad es importantísimo yo digo que de esa forma se va a lograr cambiar y así como lo estamos llamando hoy a este programa de transformación educativa necesitamos eso y más con el acompañamiento de los padres yo digo que vamos a poder encaminarle a muchos jóvenes a que no se descarrilen que sigan el camino correcto que ellos sobre todas las cosas sepan que desde el momento que nacieron son importantes y que cada uno tiene algo bueno en sí que tiene que demostrar y ser útil para sí mismo para la sociedad y para su familia sí justamente en la etapa de la adolescencia los jóvenes muchas veces tienen estas miles de preguntas y es esa etapa donde muchas veces con los padres hay poca comunicación ellos están en una etapa y ahí ustedes los profesores tienen el privilegio de impactar ¿verdad? Sí justo cuando ese alumno te da esa confianza tienes que tratar de no romperlas también porque una vez que los rompes ellos también ya no se acercan y ahí es cuando están más frágiles y entonces caen en cualquier en cualquier cosa que se les dice en cualquier tentación y es importante es importante el el afecto tanto de yo sé que es vidrioso por ahora cualquier apego de docente a alumno por todas las cosas que hay ¿verdad? pero de igual forma yo siempre les digo a los profes tómense un tiempito de sus horas cátedras y háblenle háblenle de algo de la vida a sus alumnos antes de emprender su su tarea ¿verdad? que corresponde a su a su plan que ellos tienen para ese día un momento de vida sí eso exacto es importantísimo porque ahí yo también no todo es teórico 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 sino que también ellos sienten ahí cuando vos les hablas de tu vida de algo que sucedió ellas están así expectantes y le encanta yo digo que de esa forma también se va a poder llegar más a los jóvenes sí darle un poco de humanidad exactamente hablar un poco de la humanidad y de los valores que deben ser constantes y siempre cuando una profe cuenta algo de su vida todo el mundo atento y ahí van a tener mucho más el oído del chico después porque teoría a teoría se aburren y tal vez no lo escuchen pero ahí pueden prestar atención profesor Leandro ¿cuáles son de tu parte los desafíos para el futuro? habíamos hablado ya con las profesoras dijeron que no salga Leandro que siga pero de parte de ustedes hablo de ustedes porque yo sé que hay un equipo detrás ¿cuáles son los desafíos? ¿están proyectando para el futuro? bueno para mí el mayor desafío es siempre preparar bien la clase porque como dije al comienzo a veces los alumnos me aplauden la otra puedo llevar en la otra clase el mismo material y me dicen que aburrido tu clase entonces es realmente un muy muy grande desafío cómo captar la atención de cada alumno justo de lo que habla la profesora Nidia y es un y hoy en día más con la tecnología y mantenerte actualizado por ejemplo los temas que hace 10 años atrás traje ya no son relevantes hoy en día tengo que estar informado y especialmente en las redes sociales que los alumnos dominan y son indoctrinados por las redes sociales y hasta a mí no me gustan las redes sociales no tengo facebook nada y de repente tengo que actualizarme con esas cosas ver cuáles son los temas que esos chicos hoy en día vean yo sé que la política todos esos temas entran cada vez más y más y cómo llegan esos chicos pero yo sé que hay algunos temas que son básicos que no cambian no cambian entonces eso hay que mantenerse bien firmes ¿no? y otro tema es el idioma la bella digo siempre el idioma guaraní es tan bello tan hermoso pero me cuesta es un a mí me cuesta es un otro desafío para mí muy grande y pero yo como mi profesor Nelton Aguilera siempre decía hay un idioma que todos entienden es el amor y creo que eso es para mí un gran desafío amar a esos chicos a veces entro en la clase y pienso ¿qué voy a hacer hoy aquí? y ahí como que una voz me dice amarles amar a esos chicos y eso procura procura de hacer siempre ¿verdad? amar a esos chicos amar a cada uno como son y como que la situación cambia y también otro es la cultura mi trasfondo cultural y también el trasfondo cultural de esos chicos muchas veces son diferentes porque una cultura en realidad es una estructura de sobrevivencia y cómo llegar a esos chicos con otro y bueno es únicamente adaptarse a esa cultura vivirla y ver las bellas de cada cultura ¿verdad? y no menospreciar a mi cultura tampoco la otra sino ver las como decir las características de cada cultura y poner en alto eso ¿verdad? y agradezco especialmente a los profes a las directoras de cada institución también a las profesoras como Nidia y también a la dirección o supervisión que nos da esa oportunidad de entrar porque eso siempre fue mi miedo ¿qué van a hacer? si me echan bueno no hay otro ¿verdad? pero con confianza hemos construido o pudimos conseguir creo que algo muy lindo en esas instituciones y estoy muy muy agradecido a ellos por darme primero darme la confianza y segundo abrir las puertas y también agradezco a Dios por lo que ha hecho y también mi familia que me apoya siempre ¿verdad? de dejarme enseñar eso también para mí es un desafío ¿verdad? mantener esa confianza y realmente creo que es algo y el respeto mutuo agradezco mucho agradezco también siempre me invitan también a las reuniones de los padres también profesores también la cena de los profesores algo muy lindo ¿la cena cuándo tienen? seguramente dentro de poco ya me están hinchando por los 10 años que estoy enseñando así que seguramente dentro de poco llevan bien estamos lastimosamente llegando al final de nuestro programa no hay más tiempo tenemos tres minutitos ¿alguna frase final profesora? ¿alguna frasita final para despedida? entonces queremos orar también al final del programa bueno de mi parte también agradecida con ustedes por decir sí también a los proyectos educativos de cada institución porque conseguir gente que te desarrolle charla muchas veces cuesta y gracias a ZP30 nosotros no gastamos por eso porque cuando le pedían a otras instituciones privadas normalmente tiene costo muchas veces las instituciones no pueden no pueden realizarlo por eso por el alto costo que tienen las charlas dirigidas a jóvenes o a padres y gracias a ZP30 tuvimos eso agradecida con ustedes agradecida con Dios también por darnos esa oportunidad porque las oportunidades los da Dios ¿verdad? entonces aprovechamos eso de ustedes y también con el profe Leandro agradecida de tantos años de servicio y que lo está desarrollando en las instituciones no solamente está con la escuela San Miguel está con la escuela con el colegio de los primeros colonos el Chaco también le tenemos a otros compañeros suyos en la escuela Cornelio Sabaschi en la escuela anexa que es y también en el colegio y la escuela héroes del Chaco son las instituciones principales donde ellos están acercando su granito de arena para poder ayudarnos también en la educación así es alguna despedida cortito estamos con dos minutos más entonces bueno de parte del colegio primeros colonos siempre agradecida con el profesor Leandro que a través de él también nos trae charlas de la radio ZP30 de la consejería que es muy importante y muy fundamental para los jóvenes entonces como le dije al profesor Leandro por otros 10 años más en la institución ojalá podamos seguir teniéndolo en el colegio y a través de él conseguir charlas y más a beneficio de los jóvenes muchas gracias gracias de mi parte también a cada uno de ustedes por por venir por venir a nosotros para darnos este aporte grande para la audiencia quisiera orar para terminar porque estamos con un programa más de esta manera y el criollente puedes escucharlo de vuelta mañana a las 20 horas y también puedes encontrarlo en las redes queremos orar para terminar y de esta manera culminamos Padre Celestial te damos gracias por permitirnos de nuevo de hacer este programa más y que no es solo un programa más sino que muchos hemos escuchado de que tu palabra ha sido proclamada y que realmente esos valores que tú nos has dejado en tu palabra realmente han llegado a los chicos y pedimos por Araceli por Marta por Nidia por todos los otros profesores que también que están trabajando por Leandro por sus familias que tú les sigues bendeciendo y muchas veces cuando hay tiempos difíciles de agotamiento de cansancio que tú les puedes dar más fuerza para que nunca se cansen de transmitir esos valores y todo lo que necesitan transmitir a los chicos pedimos también por los chicos que están recibiendo esas enseñanzas que realmente ellos puedan tener un propósito en su vida todo eso pedimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén una vez más gracias a todos los que nos ayudaron esa mañana a hacer el programa que realmente Dios les bendiga y hasta la próxima ¡Gracias!